Hoy es miércoles 17 de abril y te cuento sobre la reconstrucción de Notre Dame. La ayuda humanitaria que llegó a Venezuela cancelaron homenaje a Bolsonaro en el Museo de Historia Natural. Aumentaron los casos de sarampión en Estados Unidos y atención fanáticos de Avengers porque hay alerta de spoiler en la web. Esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Todos se ofrecen para restaurar Notre Dame. Las famosas rosetas de vitrales y la mayor parte de las reliquias religiosas parecen haber escapado de lo peor del incendio del lunes. Un alivio para el tesoro de obras de arte de la Catedral Gótica de más de 850 años de antigüedad. Cálices de oro, plata y con incrustaciones de gemas, candelabros y otras piezas sobrevivieron a las llamas. Por otra parte, los cuadros que sobrevivieron al incendio serán retirados a final de esta semana y trasladados al Museo de Louvre. La restauración completa de la Catedral durará entre 10 y 15 años, según el jefe del Grupo de Empresas para la Restauración de Monumentos Históricos, Frédéric Letofé. En la mañana del martes, se comunicó que el incendio fue un accidente, según Valérie Pécresse, presidenta de la región de Ile-de-France, en la que se encuentra a París. Sigue abierta la investigación. Y mientras tanto, los donantes ya prometieron cientos de millones de euros para la reconstrucción. Al menos 24 toneladas de insumos médicos provenientes de Panamá arribaron a Venezuela como parte del primer cargamento técnico humanitario proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja. Los insumos fueron recibidos por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien señaló que los productos médicos serán distribuidos a los 8 hospitales y más de 30 ambulatorios que posee la Cruz Roja en Venezuela. La mitad de los insumos irán a sistema público de salud por mesas de trabajo de la Cruz Roja y del Ministerio de Salud. La ayuda también incluye 14 plantas eléctricas y algunos bidones para el mantenimiento del agua. El pasado 11 de abril, el presidente Nicolás Maduro informó que el gobierno venezolano estaba negociando con el Comité Internacional de la Cruz Roja los parámetros necesarios para recibir ayuda técnica humanitaria en todos los sectores. El Museo de Historia Natural de Estados Unidos en Nueva York anunció que no albergará la cena de gala prevista para el próximo 14 de mayo en la que se iba a homenajear al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como persona del año. La elección de Bolsonaro levantó una tormenta de críticas por tratarse de un presidente conocido por sus políticas contrarias a la preservación del medioambiente y que iba a ser homenajeado en un museo dedicado a la ciencia y la naturaleza. En Estados Unidos se notificaron 90 casos más de sarampión en la última semana para un total de 555 casos totales en 20 estados. La semana pasada, el alcalde de la ciudad de Nueva York declaró una emergencia de salud pública y exigió que los residentes de Williamsburg y Brooklyn sean vacunados o enfrenten una multa de mil dólares. En todo el mundo ha habido un aumento del 300% en el número de casos con respecto al mismo periodo del año pasado. Los expertos dicen que el movimiento contra la vacunación y la desinformación han alimentado el brote. Cuidado con los spoilers de Avengers Endgame. Hay un clip de Avengers circulando por internet a días del estreno de la película y vas a tener que ir con mucho cuidado si no querés atravesarte ningún spoiler porque contiene momentos importantes del final de la saga. Según la CNBC, lo más probable es que el video fue filtrado por alguien con acceso autorizado a la película. Avengers Endgame se estrena el próximo 26 de abril. Quedan solo 10 días y no digas que no te avisé. El presidente Donald Trump tuiteó que planea dar a Tiger Woods la medalla presidencial de la libertad debido a su gran regreso en los deportes y en la vida. Woods ganó un Masters por primera vez en más de una década. Su carrera se descarriló tras una serie de escándalos y lesiones. Por cierto, la marca Nike se quedó con él a lo largo de los años. La firma de mercadotecnia Apex ahora estima que Nike obtuvo una exposición de aproximadamente 22 millones de dólares gracias a la gran victoria del fin de semana. Lyft está sacando 3.000 bicicletas eléctricas de las calles debido a problemas con los frenos. Motivate, la compañía propiedad de Lyft, está pausando, entre comillas, su servicio de bicicletas eléctricas en Nueva York, San Francisco y Washington y los está reemplazando con bicicletas normales. Algunos usuarios informaron que el frenado fue más fuerte de lo esperado, lo que provocó que giraran sobre el manubrio. La compañía dice que está trabajando en una solución. Y hoy te hablo del nuevo corte de la banda paraguaya Cachiporros. El grupo presentó El Conjuro, un innovador video con letras expuesto a través de paisajes del popular barrio San Jerónimo y el casco histórico de Asunción, capital de Paraguay. La canción forma parte del último material, El Equilibrio, un EP con seis canciones que ya están sonando muy fuerte en México y en gran parte de Latinoamérica. ¿Lo escuchamos? Y eso es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés suscribirte a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Además, seguinos en las redes sociales. Arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomiendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.